Es aquello que verdea Yo creía que era Zacate y era la maldita Iguana Iguana mía, ¿para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo viera casualidad será tan fea Que Iguana tan fea que se sube al palo y luego se apea Saca, saca su huevito como que huevea Haga usted lo mismo para que le crea Dicen que la Iguana muerde pero yo digo que no Dicen que la Iguana es verde y el garroba colorado Dicen que la Iguana es verde y el garro es colorado Yo agarre una por la cola y en el puerto de Alvarado Agarre una por la cola y en el puerto de Alvarado Iguana mía, ¿para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo viera casualidad será tan fea Que Iguana tan fea que se sube al palo y luego se apea Saca, saca su huevito como que huevea Haga usted lo mismo para que lo crea Saca la nalguita como que nalguea Saca la colita como que colea Y la rabadilla me abarillea Y las orejitas como que orejea Haga usted lo mismo para que ajea Haga usted lo mismo para que ajea Dicen que la Iguana es verde y el garroba colorado Gracias por ver el video Salgan todos los negritos, salgan, salgan a la pampa, salgan todos los negritos, salgan, salgan a la pampa. Unos salgan con su pico, otros salgan con su lanza, que no me quema, que no me quema. El alcatraz, el alcatraz, un aiguana se cayó, el alcatraz, de la rama de un amate. El alcatraz, de la rama de un amate.